Vamos. ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo andas? Muy bien, el día es sorpresa. Hoy es un día espectacular, un día hermoso, precioso, es un día peronista, lo decimos siempre todos peronistas. Y la verdad que no esperábamos tal acontecimiento con el día. Hoy es espectacular, es un día para que la familia disfrute y creo que lo está disfrutando Frente Macías. Cada vez incurren más compañeros, cada vez más para festejar el Día del Maderero que es su día. Así que yo creo que eso nos llena de satisfacción y de orgullo, compartir un asado con todos los compañeros. ¿Y si es cándido? Bueno, justamente acompañando lo que dice acá el compañero Roberto, que es un día peronista. Para nosotros los peronistas, para nuestra ocupación sindical Maderera 17 de Octubre, que es la que está poniendo acá el hombro y sirviendo y haciendo todo.